Más de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Chiapilla fueron despedidos por instrucciones del presidente Valdemar Flores López, quien sin reparos atentó contra la estabilidad laboral de estas personas porque se negaron a apoyar la campaña de su esposa, la morenista Marena Madrigal Vila, a quien quería dejar en el cargo el próximo 1 de octubre. A Londra Mariela Hernández, que trabajaba en el área de Panteones, le tomaron fotografías mientras apoyaba la candidatura del rival de Marena Madrigal, el candidato de RCP, Versaín Gómez y quien resultó ganador de la contienda. Por este hecho, la despidieron. Me mandan a llamar los contadores y me dicen, señora, ¿está usted despedida porque hubo recorte de personal? Le digo, ¿por qué hubo recorte de personal? Le digo, yo así, es que ya fue orden. Digo, hablen con mi directora si fallé, si hice mal mi trabajo o ustedes díganme. No dice, es que aquí ya no. Dígale a usted el ingeniero que dé la cara a él. Él dé la cara, él me lo dije a mi cara que me está corriendo. Porque el compromiso fue tres años, no seis años. Las y los despedidos son de todas las áreas, de protección civil, de obras públicas, de tesorería y más. Uno de ellos es don José, del área de Limpia, de donde despidieron en total a siete empleados. Él, al menos busca, que lo indemnicen por su avanzada edad. Trabajaba yo en el área de la basura. Pero esta quincena, media, esta quincena que estamos ahorita, me manda a llamar con mis elementos. Y dijo la contadora que quedábamos ya liquidados. Ahora le dije yo, si estamos liquidados, ¿por qué no nos dan la paga de una y la quincena? Los trabajadores se manifestaron en el Congreso del Estado. Por ello salió la diputada del Distrito 2, Marta Verónica Alcázar Cordero. De quien esperan, llame a cuentas al presidente de Chiapilla por este acto de venganza en contra de la base laboral. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.